Biografía de Arthur Schopenhauer. Biografía 9x10. Porque, recordémoslo, Schopenhauer lanzó sin reparo sus críticas contra Kant. Le acusó de construir castillos de naipes de naipes, pompas de jabón que pronto se desvanecen. Y, sin embargo, nosotros dudamos de que la propuesta schopenhaueriana sea antropológicamente viable y moralmente aceptable. ¿Cómo podremos vivir, anticipando en cada uno de nuestros actos, o en cada una de nuestras omisiones, o en esa quietud absoluta a la que dice Schopenhauer encaminar la negación de la voluntad? ¿Cómo podremos vivir, en suma, anticipando la nada? ¿Contamos con un tiempo para vivir, un breve sueño, por decirlo con sus propias palabras? ¿Cómo entonces vivir como si muriéramos en cada uno de nuestros actos, sin querer ya nada, sin desear nada, sin anhelar nada? ¿Quién, honestamente, soportaría una existencia así? ¿Y cómo no arribar, de la mano de esta estética, no ya a una melancólica calma, sino a una honda desesperación? Pero, por otra parte, moralmente su propuesta última nos parece discutible y, ¿por qué no confesarlo, decepcionante? Es Schopenhauer, que se ha batido sin piedad con Kant, que ha desmontado como inservible todo su sistema moral, y que ha cantado las glorias de las compasión, virtud originaria y fuente de toda justicia y caridad, se adormece ahora con el narcótico de la abulia, o, a lo sumo, se acomoda también, como el cándido de Voltaire, en su pequeño jardín. Esas reglas que compendían el arte de ser feliz. Es Schopenhauer, hemos de admitirlo en justicia, al denunciar las falsas promesas de una voluntad desquiciada, puede aportar sin duda, en los Tiem José M. Panea Márquez 87 258 Palau, a, la sabiduría budista del vacío, op. Zit. P. 215. Se trata, a nuestro parecer, de un excelente estudio sobre el budismo de Schopenhauer. Sobre el concepto de la nada es absolutamente esclarecedor el libro de Nishikami, K, la religión y la nada, Madrid, Siruela, 1999. Igualmente esclarecedor de este asunto, en contraste con el planteamiento schopenhaueriano, nos parece el texto de Bats sobre la doctrina del vacío. Compárese Bats, a, vivir el presente, Barcelona, Kairos, 1994, pp. 47 61. Despidiendo de todo 2, 5, 5, replegándose sobre sí mismo, para, poco a poco, despedirse también de sí mismo. Más, en este punto se hace preciso introducir al menos unas breves reflexiones en torno a la posible influencia del pensamiento oriental en su sistema 2, 5, 6. Sin embargo, dicha cuestión va más allá de los objetivos de este libro, y merecería un trabajo aparte. No obstante, cabe preguntarse. ¿Es la nada de la que nos habla Schopenhauer heredera de la sabiduría oriental? Ya hemos dicho que no vamos a entrar en esta polémica 2, 5, 7, pero más bien nos inclinamos a suscribir la opinión de quienes piensan que la nada es Schopenhaueriana a Schopenhauer. Del dolor de la existencia al cansancio de vivir. 86 Melancolia deja finalmente de tener un objeto determinado y se extiende sobre el conjunto de la vida, entonces supone una especie de ensimismamiento, de retraimiento, una progresiva desaparición de la voluntad, cuya epifanía, el cuerpo, se ve socavada tan suave como profundamente, con lo cual el hombre percibe cierto desprendimiento de sus ataduras, un apacible presentimiento de la muerte, que se presagia como disolución simultánea del cuerpo y de la voluntad. Razón por la cual esa melancolía se ve acompañada de un secreto regocijo. De Hoyos Grief. Metafísica de las costumbres, PP. 182, 183. También hace referencia a ello en el arte de ser feliz, 5. 255 también de los otros, de aquí que compartamos con Majé la perplejidad que suscita la obra Schopenhaueriana al afirmar que toda moral descansa en la compasión, y afirmar, al mismo tiempo, que el horizonte moralmente más deseable es la total renuncia de la voluntad. Compárese Majé, B. Schopenhauer, Madrid, Cátedra, 1991, p. 264. 2, 5, 6. Esta influencia, se produjo, aunque otra cosa bien distinta es el alcance de la misma. Pero como muy bien nos recuerda el propio Schopenhauer, en 1818, cuando apareció el mundo como voluntari y red rsntacion, se tenía en Europa muy escasas e imperfectas noticias del budismo, limitándose a algunos estudios publicados en las asiatirres e arcachese. Compárese el mundo como voluntari y red rsntacion, c o m p l m n t o s, p p. 207, 208. De todos modos, como también ha subrayado Rensoli, Schopenhauer siempre fue muy receptivo a la hora de tomar en serio la sabiduría oriental, asemejándose en esto al Ibniz, y distanciándose también en este asunto, como no podía ser menos, de su tan odiado Hegel. Compárese rs o l primero, l, op. Zit. 257. La cuestión de hasta qué punto hay elementos orientales en su filosofía, y en qué sentido, escapa a un trabajo como este. No obstante, cabe introducirse en esta polémica con la lectura de la puerta, Schopenhauer a la luz de las filosofías de Oriente, Barcelona, Zins, 1997. Para este autor, Schopenhauer coincide abiertamente con la filosofía budista, p. 246, si bien reconoce que algunos intérpretes han subrayado el escaso conocimiento que tenía Schopenhauer del budismo, p. 255 y p. 366. Para Padmasiri de Silva en su artículo sobre el budismo en Singer, P. Ed. Compendio de Ética, Madrid, Alianza Diccionarios, 1995, p. 101, 114. La ética budista tiene un fuerte componente altruista, p. 106. Algo que contrasta con la opinión de la puerta, p. p. 282, 283. 302, 303. Para de Silva, la práctica de la moralidad está intrínsecamente relacionada con la transformación interior del individuo, p. 113. Algo que, como hemos tenido ocasión de ver, negaba sencillamente Schopenhauer. En realidad, el carácter asocial y alejado de los fines mundanos que cabe encontrar en la filosofía schopenhaueriana estaría más a correr con la actitud que es propia de la ética india, como apunta p. Bilimoria en la ética india, en Singer, p. Op. Cid. pp. 81, 99, p. 87. Para Suances Marcos, su propuesta de redención superior al amor, esto es, su renuncia absoluta a la voluntad de vivir es acorre con el hinduismo. Compárese. Suances Marcos, M. Arthur Schopenhauer. Religión y Metafísica de la Voluntad, Barcelona, Herder, 1989, pp. 207, 208. Por nuestra parte, creemos que en Schopenhauer cabe encontrar elementos de la tradición del pensamiento oriental, que él utilizaba a modo de prueba de que sus doctrinas contaban con algún respaldo externo. Pero en cualquier caso, tales elementos los incorpora Schopenhauer dotándolos de una nueva significación. No nos parece, por ello, buena la estrategia de tratar de establecer discrepancias y similitudes, o tratar de entender la filosofía de Schopenhauer a la luz de las filosofías orientales. Sus ideas forman una unidad orgánica propia, irreductible a cualquier otra filosofía o forma de pensamiento. Porque el asceta, tal y como Schopenhauer lo entiende, y el compasivo son figuras antitéticas, por más que ascetismo y compasión surjan de una misma fuente 261, en la medida en que la compasión implica, como decíamos, una inquietante inquietud por el otro que sufre. Y tanto es así que nuestro Schopenhauer, aunque muy de puntillas, y casi sin que sea notado, reconoce el tránsito que hay de la compasión a la ascética 262. En efecto, hablando del conocimiento de la esencia del mundo y del sufrimiento, el cual, a diferencia del Principium Individuationis, opera como aquietador de la voluntad, dice. Todo esto resulta asimismo de esa modificación del conocimiento que tiene lugar sin nuestro concurso y que primero da lugar a la justicia espontánea, luego al amor, más tarde a la plena supresión del egoísmo y finalmente a la resignación o negación de la voluntad. 263 Pero el texto que nos parece más elocuente, si cabe, de este tránsito, de este VIAJE hacia la nada en la ética schopenhaueriana, pudiera ser, sin duda, el siguiente. Comparemos la vida con un camino circular, plagado de brasas candentes, que cuenta con algunos lugares frescos en algunos tramos y que habríamos de recorrer sin tregua. Quien todavía se haya asumido en el Principium Individuationis se ve reconfortado por esos tramos frescos sobre los que ahora se haya, o que tiene próximos ante sí, y eso le hace proseguir el recorrido del camino. Pero quien es capaz de ver a través del Principium Individuationis, captando por ello la naturaleza de las cosas en sí y del conjunto todo, deja de ser susceptible ante José M. Panea Márquez 89 pos que corren, una excelente dosis de cordura, y de aquí, por decirlo en palabras de Max Orkeimer, la actualidad es schopenhauer 259. Y, sin embargo, un autor tan lúcido como él, que ha tenido el enorme mérito de contestar teóricamente al egoísmo con la virtud de la compasión. Que ha denunciado la crueldad como el peor de los vicios. Que ha mostrado esa tremenda sensibilidad ante el sufrimiento de los otros, se repliega ahora, cómoda y despreocupadamente, en su tierno almohadón. Porque en todas sus cincuenta reglas que articulan el arte de ser feliz, téngase bien en cuenta, no aparece el otro ni por asomo, y no ya para alegrarnos con él, sino ni siquiera para sufrir con él, pues el tema de la compasión brilla aquí, absolutamente, por su ausencia. Se ve que, según Schopenhauer, en el arte de la felicidad no hay compasión que valga, pues la compasión implica, y nuestro autor lo sabía muy bien, una inquietante inquietud por el otro que sufre, un desvivirse que enturbia esa dulce y melancólica calma a la que aspira el asceta. En este sentido, nos parecen muy atinadas las críticas que, entre nosotros, ha vertido a Arteta contra Schopenhauer y esta paradójica actitud 260. Por ello, no creemos, como dice R. Safransky, que sus aforismos, y, por tanto, cabe apuntar por nuestra parte, también las reglas que constituyen el arte de ser feliz, entren en contradicción con su metafísica de la negación de la voluntad de vivir, sino que justamente pretenden amortiguar el dolor de la existencia y los ímpetus de la voluntad. Son, no nos cabe la menor duda, un entregarse poco a poco, sin dramatismo, en brazos de la nada. Pero, a nuestro entender, la contradicción no está, entonces, sino en proponer una salida al sufrimiento de la existencia por la vía de la renuncia, de la resignación, del abandono del mundo, sí, pero también del ya indiferente abandono del yo y del otro a la propia suerte. A. Schopenhauer. Del dolor de la existencia al cansancio de vivir 88-261 a saber, el conocimiento a partir de la experiencia del sufrimiento del otro, que supera los obstáculos o fosos trazados por el Principium Individuationis, convirtiéndose, nos dice Schopenhauer, en un, aquietador de todo querer. La voluntad se aparta de la vida, cuyos delites le suscitan espanto y se le antojan toda una penitencia, puesto que reconoce en ellos la afirmación de la vida. Así llega el hombre al estado de renuncia voluntaria, de la resignación, de la auténtica impasibilidad y la plena carencia de voluntad. El ingreso en tal estado se ve siempre precedido por expresiones de la mayor filantropía, porque dicho ingreso es un corolario del mismo conocimiento de donde se desprende esta filantropía, si bien sólo se produce cuando ese conocimiento ha alcanzado un mayor grado de claridad. Metafísica de las costumbres, p. 160. Sin embargo, que surjan de la misma fuente no autoriza a decir, como piensa Cavada, que sea obvio que compasión y negación de la voluntad de vivir estén íntimamente relacionadas, pues creemos que son cosas distintas. Compárese Cavada, m, querer o no querer vivir. El debate entre Schopenhauer, Feuerbach, Wagner y Nietzsche sobre el sentido de la vida humana, Barcelona, Herder, 1994, p. 57. Creemos más bien, con Raymond, que pasando por la compasión, el itinerario filosófico de Schopenhauer va del deseo al reposo, y del aburrimiento a la indiferencia. Compárese Raymond, de, Schopenhauer, París, Sewell, 1979, p. 181. 262 un poco más desarrollado, pero sin que ello nos exima de estar muy atentos para percibir tal viraje, encontramos este asunto en Schopenhauer, a. El mundo como voluntad y representación, complementos, c. p. 665, 666. 263 Metafísica de las costumbres, p. 193. 259. Orkeimer nos presenta a un pesimista clarividente, ilustrado, crítico de la superstición, la intolerancia, y el dogmatismo en sus más diversos frentes. Compárese. O. R. K. H. E. Primero M. R. M., la actualidad de Schopenhauer, en adorno, T. W. Y. Orkeimer, M., Sociológica, Madrid, Tercera Reimp. 1986, p. 131-147. Así como a un Schopenhauer crítico, utilizable para el enjuiciamiento de nuestras actuales sociedades, a vida cuenta de que el individuo soporta tanto física como psíquicamente una pesada carga. Compárese. Orkeimer, M., Schopenhauer y la sociedad, en I. B. P. 119-129. 260 merece destacarse la atinada y lúcida valoración que del pensamiento schopenhaueriano hace a Arteta, y que asumimos plenamente. Lo extravagante de Schopenhauer es el haber ensalzado una compasión que, de inmediato, inaugura un mundo en el que la compasión misma carece de objeto y de fin. Extraño colofón de su sistema pesimista, la piedad es esperanzadora, aun cuando la esperanza que trae se limita a pregonar una vida de seres que, esfumada la ilusión por la que se creían individuos, ni prestan ni requieren ya piedad. Así que la salvación trascendente del individuo supone la inmanente repulsa a su compasión. Esa especie de ilimitada piedad cosmológica, en definitiva, se revela falsa porque escamotea la debida piedad hacia los hombres. Pues la verdadera piedad es una afirmación desesperada de la voluntad de vivir del individuo humano, no la ocasión de regocijarnos en una informe y anónima eternidad natural. Nada más opuesto a la piedad que la renuncia. O es activa o simplemente no es. Arteta, a, La compasión, Barcelona, Pai 2, 1996, p. 104. Una interesante discusión de los planteamientos de Arteta la encontramos en el comentario crítico a dicha obra a cargo de T. Bejarano, en T. Mata. Revista de Filosofía, Sevilla, 2002, Vol. 28, pp. 297, 302. ¿Tiempo? Nos resulta incomprensible, y más cuando Schopenhauer no estaba manejando un concepto legal de justicia, sino más bien un concepto de justicia de carácter moral, en tanto que el cuerpo es objetivación de la voluntad, y violentar el cuerpo del otro es cometer injusticia 268, con independencia de lo que permitan o no las leyes. Pero más aún, nos sorprende que Schopenhauer, después de esta intuición genial, que vinculaba justicia y corporalidad, se haya olvidado de la misma, hasta el punto de seguir manejando su visión NGATIVA de la corporalidad. El cuerpo es objetivación de la voluntad, y la voluntad humana, en tanto objetivación de aquella es la fuente y raíz del sufrimiento, y, por ende, de todo mal. De aquí que toda la filosofía schopenhaueriana gire sobre la necesidad de suprimir, amortiguar, anonadar a la voluntad, o, por decirlo de otro modo, se convierta en una apología de la negación de la voluntad de vivir, o, lo que es lo mismo, en una negación del cuerpo 269. Pero, entendámonos de una vez. Al negar el cuerpo niego todo cuerpo, también el del otro, que me reclama, que me demanda, que algún día hizo brotar en mí la misteriosa compasión, o el goce. Y, sin embargo, tan pronto llega el hombre a este punto, nos decía schopenhauer en el último párrafo del texto anteriormente citado, ya no le basta amar al otro como a sí mismo, sino que brota en él una suerte de fobia, o asco, diríamos nosotros, ante la vida y el mundo. Schopenhauer no ha querido, o no ha podido, entender el lado luminoso del cuerpo, aquello que nos une, que nos vincula a los otros, que nos hace ser donadores y receptores del cuidado. No, a Schopenhauer no le interesaba lo más mínimo la compasión como lugar desde el que instalarnos en la vida para construirla con arreglo a esta excelsa virtud. Le interesó la compasión, sí, pero sólo como momento en el que niego lo que de corporalidad hay en mí, es decir, en tanto que niego mi egoísmo, pero nada más 270. Es, a fin de cuentas, una concepción instrumental de la compasión, que tenía que dar paso a un escalón más alto en esa negación de la voluntad de vivir a la que aspiraba. Y ese escalón, ese peldaño, sólo podía ser el ascetismo. A Schopenhauer, ese gran pesimista que fue, le cansaba el mundo y hasta el propio yo, y no digamos los otros con los que, en su ascético replegarnos José M. Panea Márquez 91 semejante consuelo, al contemplarse en todos los puntos del círculo a un tiempo, y se sale del mismo. Los fenómenos por los que se muestra el citado viraje de la voluntad, y se advierte la aparición de la negación de la voluntad de vivir, son fundamentalmente tres. La continencia voluntaria, la pobreza voluntaria y finalmente, incluso una imposición de fatigas y dolores corporales. Designo esto con el nombre de ascetismo, ya que siempre se ha motejado a ese estado como un modo de vida ascético. La aprehensión de este modo de vida constituye el fenómeno mediante el cual se advierte que, en la manifestación de un hombre, la voluntad de vivir deja de afirmarse sobre ese conocimiento de propia naturaleza que es la vida y, por el contrario, se niega a sí misma. Es entonces cuando tiene lugar el tránsito de la virtud al ascetismo. Tan pronto como el hombre llega a este punto, ya no le basta amar al otro como a sí mismo y hacer por los demás tanto como haría por él mismo, sino que nace en él cierta aversión, una fobia ante los goces de la vida, al sentir que, por estos goces, queda ligado a un mundo que le parece deplorable. 264 nos parece que el final del texto citado es la mejor síntesis del viraje que da la filosofía schopenhaueriana en su último recodo. Del amor al otro, al ascetismo. De la compasión al cansancio de vivir y al abandono del mundo. En efecto, tal actitud significa un despedirse de la virtud, de la compasión, del amor más puro, como la ha definido nuestro autor 265. Y aquí resulta inevitable expresar nuestra sorpresa, nuestra decepción ante este inesperado cuyebró en la filosofía de un hombre tan lúcido como sin duda era el genial filósofo de Danzig. ¿Cómo explicar, entonces, este cambio? Schopenhauer, motivado por la lectura de Oves, tal y como a nosotros nos parece, tuvo la genial intuición de comprender que la injusticia consistía, en gran medida, en un transgredir los límites del cuerpo 266. No respetar la corporalidad del otro me conduce a excederme con él, a ser injusto con él 267. Pero, por otra parte, desmoralizó el concepto de justicia, o sea, diferenció la justicia de la moralidad. Se refería Schopenhauer a que la injusticia consiste en un extralimitarse, de manera que quien contempla a alguien que sufre sin acudir a socorrer lo comete una crueldad, pero no injusticia. A nosotros, en cambio, no deja de sorprendernos esta distinción. ¿Cómo se puede ser justo y cruel al mismo a Schopenhauer? Del dolor de la existencia al cansancio de vivir 90-268 en efecto, tal y como nos dice Schopenhauer. Mientras una acción no invade del modo descrito la esfera de las afirmaciones de la voluntad ajena negándola, no constituye injusticia. De aquí que el negar ayudar en una necesidad apremiante o ver morir de inanición con mirada impasible, aunque se tenga por superfluo, aún siendo actos de diabólica crueldad, no son actos injustos. Lo que sí puede decirse con seguridad es que quien es capaz de llevar la indiferencia y la dureza de corazón hasta ese punto, lo será también de cometer injusticia en cuanto le convenga y no haya quien se lo impida. IVID. IF-62-P-264. 269 comparese. IVID-IF-68. 270 nos hemos ocupado de este asunto en las razones del cuerpo. Bases para una fundamentación de la moral, en García Marzá, D. González, E. Eps. Entre la ética y la política. Ética de la sociedad civil, PUL. De la UNIF. Jaume I, Castellón de la Plana, 2003, P. P. 493, 502. 264 IVID. P. 162. 265 comparese, el mundo como voluntaria y representación, IF-67. 266 Oves reconocía la libertad de desobedecer al soberano en caso de que se le ordenasen acciones que atenten contra su cuerpo, mutiliación, daños, etc., o contra su propia vida. Compárese. Oves, TH. Leviatán, Capitán, Exxi. 267 comparese, el mundo como voluntaria y representación, 62. Sentido, nos parecen muy acertadas las palabras con las que R. Argullol ha sabido plasmar tal asunto, que para nosotros constituye la clave de bóveda del pensamiento schopenhaueriano. Creemos que dichas palabras son un excelente modo de cerrar el presente estudio. Pero Schopenhauer no es tan ingenuo como para no adivinar la amenaza que se cierne sobre quien abraza, en el caso de que sea posible, ese etos de la renuncia. En el extremo opuesto a la voluntad de vivir, creador e insaciable de necesidad, se halla el tedio, estado ajeno al sufrimiento que provoca el deseo, pero igualmente desalentador por cuanto nada tiene de liberación con respecto al tormento del tiempo. Frente al dolor del deseo se abre, así, como paradoja insuperable, al menos para el hombre moderno, un dolor del no deseo, de manera que, entre el acecho de la necesidad y el acecho del tedio, al moralista Schopenhauer no le queda más remedio que abogar por el disfrute de un presente sin esperanzas. 275 y en el viaje hacia la nada, ese presente sin esperanza probablemente era la opción más asequible en la práctica para el común de los mortales. Y tal parece que fue el lugar en el que se instaló en su vida el propio Schopenhauer. José M. Panea Márquez 93 Sobre nosotros mismos, no cabe encuentro posible. Porque al negar el cuerpo propio también hago extensible esta negación al cuerpo del otro. Pero al negar al otro lo niego en su luz y en su sombra, en su alegría y en su tristeza, en su grandeza y miseria. Al paralizar a la voluntad, el yo, el mundo y el otro se evaporan en una nada. 271 que, por más amable que quiera dibujarnos la 272, sólo puede representársenos como un túnel por el que transcurre un tiempo de vida inerte, o, tal vez, como una aséptica fortaleza que nos protege del mundo, del yo y de los otros, pero en la que, en cualquier caso, el yo se desprende de todo egoísmo activo, mas también de toda compasión, y de toda esperanza, siempre, diríamos nosotros, tan carnales. La nada Schopenhaueriana es, así finalmente, un despedirse, poco a poco, de todo. Del yo, del mundo, de los otros. Mas, entonces, cabe que pensemos una última cuestión. Replegarnos sobre nosotros mismos, en actitud de total abandono, mientras lanzamos al otro que cae 273, desde nuestra melancólica calma, una mirada distante, e, incluso autocomplaciente, a la par que nos hundimos silenciosa y progresivamente en la nada más absoluta, no es, si cabe, una propuesta que hurga en la desesperación 274 y hasta en la impiedad. Por todo ello, tal vez hubiera sido más honesto, por parte de Schopenhauer, reconocer que la vida humana está irremediablemente anclada en el sufrimiento, sea su origen la afirmación de la voluntad, sea más bien el propio cansancio de vivir, atrincherado en una renuncia mortecina y desesperante, por lo que, a nuestro juicio, dentro de la visión del mundo que tiene Schopenhauer, el dolor es, por activa o por pasiva, insalvable. En este a Schopenhauer. Del dolor de la existencia al cansancio de vivir 92 275 Argullol, R. Prólogo a Schopenhauer, A. Sobre el dolor del mundo, el suicidio y la voluntad de vivir, Madrid, Tecnos, Segunda Reimp. 2002, Tra. D.C. García Trevijano, P. 13. 271. El propio Schopenhauer reconoce como los conceptos de quietismo, ascetismo y misticismo, según su concepción, están inseparablemente unidos. Compárese el mundo como voluntad y representación, complementos, CIT. P. 669. 272. Compárese el mundo como voluntad y representación, IF. 71. 273. Como ha dicho Thomas Mann, la filosofía de Schopenhauer tiene como meta no la liberación, sino la redención. En este sentido, no podemos silenciar aquí la actitud deplorable y mezquina que mantuvo Schopenhauer en la revolución de 1848 en la opinión de Mann, Mann, TH. Schopenhauer, Nietzsche, Freud, Madrid, Alianza Editorial, 2000, P. 64, y que Safransky narra según confesión propia de Schopenhauer en su carta a Frauenstr, donde dice cómo prestó sus prismáticos dobles de la ópera para que desde su ventana dispararan contra la chusma canalla. Compárese Safransky, OP. CIT. P. 443. 274. Son muchos los lugares en los que Schopenhauer hace referencia al cansancio de vivir y al dolor como las dos caras de la vida. Compárese Metafísica de las costumbres, P. 55. Creemos que esa negación final de la voluntad, que es a nada, a la que nos conduce la ética Schopenhaueriana, lejos de proporcionarnos ese íntimo regocijo por el tan anhelado, nos acabará deparando el tedio y cansancio de vivir al que él mismo se ha referido en numerosas ocasiones, y al que le concede no poca importancia. Pero el tedio no es un mal insignificante que consienta verse menospreciado, acaba por dejar en el rostro la huella de una verdadera desesperación. Compárese y vid. P. 57. Y más cuando el instante y la esperanza son considerados como tentaciones. E incluso para quienes se aproximan a este punto, la caricia de un instante, la seducción de la esperanza y la sempiterna ocasión de satisfacer nuevamente a la voluntad, es decir, al placer, viene a constituir un continuo obstáculo para la negación de la voluntad y una constante tentación para una renovada afirmación de la misma. Por eso se ha sólido personificar todas esas tentaciones en la figura del diablo. I. BID. P. 178. Bibliografía 1. Fuentes. 1-1. Edición de las obras de Schopenhauer. A. Obras completas. Arthur Schopenhauer Schmdlichewerke, H. R. S. G. Von Paul Deusen, R. Pieper, Munich, 1911-1942, 16 V. Z. Schopenhauer Schopenhauer. Lesungen. Ausdemann Schriftlich en Natslas, Pieper, Munich, 1984-1986. D. Correspondencia. Gesemel Tebrief, H.R.S.G. Bonn Arthur Utscher, Bouvier, Bonn, 1987. Die Schopenhauers. Der Familienbrief, W.S.L. Bonn Adele, Arthur, Heinrichs Floris und Johannes Schopenhauer, H.R.S.G. Bonn Luger Lutkeaus, Athmans, Zürich, 1991. E. Diarios de viaje. Die Reisetage Wotcher, H.R.S.G. Bonn L. Lutkeaus, Athmans, Zürich, 1987. F. Conversaciones. Gesperche, H.R.S.G. Bonn A. Utscher, Fruman Oldsburg, Stuttgart-Backenstadt, 1971. G. Glosario. Schopenhauer Register, H.R.S.G. Bonn G.F. Wagner. M.U. H.R.S.G. Bonn A. Utscher, Fruman Oldsburg, Stuttgart-Backenstadt, 1982. José M. Panea Márquez, 95. Billy Moria, P. La Ética India, Ensinger, P. Ed. Compendio de Ética, Madrid, Alianza Diccionarios, 1995, PP. 81, 99. Cavada, M. Querer o no querer. El debate entre Schopenhauer, Zewerbach, Wagner y Nietzsche sobre el sentido de la vida humana, Barcelona, Herder, 1994. Contreras Peláez, F.J., La idea de igualdad en el pensamiento político de Kant, en derechos y libertades. Revista del Instituto Bartolomé de las Casas, Madrid, 9, 2000, PP. 225, 283. Copleston, F. Arthur Schopenhauer. Filosopher of Pesimism, London, Burns o Ates en Washburn, 1946. Dauer, DW, Schopenhauer as Transmitor of Buddhist Ideas, New York, L.A.N., 1969. De Julios Campuzano, A. Kant, Modernidad y Derecho Cosmopolita, En Castro, A. Contreras, F.J., Llano, F.H., Pania, J.M. Eps. A propósito de Kant. Estudios conmemorativos en el Bicentenario de su muerte, Sevilla, Innovación Editorial Lagares, 2003, PP. 91, 116. De Silva, P., La Ética Budista, Ensinger, P.E.D. Compendio de Ética, Madrid, Alianza Diccionarios, 1995, PP. 101, 114. Deusen, P., Die Elemente der Metapisikals Leifaden zum Gebrauchhebeiborle zum Gensowie zum Selbststudium zu semen Gestell, Aachen, 1877. Didier, R., Schopenhauer, Paris, Sewell, 1995. Tiltay, W., Arthur Schopenhauer, Braunschweig, 1864. Fischer, K., Schopenhauer Schleven, Welke und Leere, Heidelberg, 1898. Gardiner, P., Schopenhauer, Fondo de Cultura Económica, México, 1975. Gómez de Liaño, I., Caballé M., Vélez A., Catena, M., Hinduismo y Budismo. Introducción Filosófica, Madrid, Etnos, 1999. Jare, R.M., El Prescriptivismo Universal, Ensinger, P.E.D. Compendio de Ética, Madrid, Alianza Diccionarios, 1995, PP. 605, 620. Ordenando la Ética. Una Clasificación de las Teorías Éticas, Barcelona, Ariel, 1999. Oves, TH. Leviatán, Madrid, Alianza Editorial, Ed. D.C. Mellizo, 1988. Orkeimer, M., Adorno, TW, Sociológica, Madrid, Taurus, 1971. Wutscher, A., Arthur Schopenhauer. Ein Levensville, Wiesbaden, 1949. Denker G. Denestron. Arthur Schopenhauer G. Stern, E.U.T., Morgan, Bonn, 1973. Schopenhauer Bibliografía, Stuttgart, From Anolfsburg, 1981. Schopenhauer. Biografía en Swelltbildes, Stuttgart, 1967. Denken G. Denestron. Schopenhauer G. Stern, E.U.T., Morgan, Bonn, Bouvier, 1973. Ume, D., Tratado de la Naturaleza Humana, Madrid, Tecnos, Ed. De Félix Duque, 1988. Wiesmans, J.K., Alreves, Barcelona, Bruguera, 1986, Prólogo de L.A. De Villena. Hanawai, C.H. Ed. William Nottinghunes. Schopenhauer Asniusches Educator, José M. Panea Márquez, 97, 1, 2. Traducciones. Schopenhauer, A. El Mundo como Voluntar y Representación, México, Porrua, 3ª Ed. Intro. D. F. Sauer, Ed. D. Ovejero y Mauri, 1992. El Mundo como Voluntar y Representación, Complementos, Madrid, Trota, 2003, Ed. D. P. López de Santa María. De la Cuádruple Raíz del Principio de Razón Suficiente, Madrid, Gredos, 1981, Trat. D. Le Palacios. Antología, Barcelona, Península, 1989, Ed. D. A. I. Raba de Obrado. Los dos problemas fundamentales de la ética, Madrid, siglo XXI, 1993, Ed. D. P. López de Santa María. Sobre la Voluntad en la Naturaleza, Madrid, Alianza, 1970, Trat. D. M. D. Unamuno. Sobre la Filosofía de Universidad, Madrid, Tecnos, 1991, Ed. D. M. Rodríguez González. Metafísica de las Costumbres, Madrid, de Batexic, 1993, Ed. D. R. Rodríguez Aramayo. Los designios del destino, Madrid, Tecnos, 1994, Ed. D. R. Rodríguez Aramayo. Biografía generada por. Biografías en español.